¿Cómo pasamos de esto a esto? La adaptación del manga Uzumaki de Junji Ito es un claro ejemplo de cómo una obra puede generar grandes expectativas con su primer avance solo para ir desmoronándose episodio tras episodio hasta convertirse en una de las mayores decepciones de 2024 pero como todo fracaso tiene su historia y sus antecedentes soy Randa Martínez de Nichanel y acompáñame a explorar las razones por las cuales esta adaptación terminó siendo un desastre Junji Ito uno de los mangakas más aclamados y reconocidos en el género del terror no necesita una extensa presentación su estilo de dibujo meticuloso y perturbador es una de las principales razones de su éxito sin embargo este aspecto fundamental para sus obras ha sido notoriamente difícil de trasladar a las adaptaciones animadas que por rara vez logran capturar la esencia de sus aterradoras creaciones este historial de adaptaciones decepcionantes ha generado un decepticismo comprensible entre los fanáticos quienes se enfrentan cada nuevo anuncio con reservas en este contexto surge la adaptación más reciente de sus mangas icónicos Uzumaki creada por Adult Swen esta serie llegó con grandes expectativas especialmente tras el lanzamiento de su primer teaser o adelanto el pasado 30 de agosto de 2019 que mostraba una fidelidad asombrosa al estilo de Ito programado originalmente para estrenarse en 2020 este proyecto prometía romper la maldición de las adaptaciones fallidas al centrarse en preservar la esencia visual y emocional de su obra en un panorama de anime saturado con docenas de estrenos cada temporada pues pocas series tenían esta expectación como lo fue Uzumaki, Spiral into Horror el equipo detrás del proyecto dejó claro desde el principio que su misión era trasladar a la pantalla la atmósfera y el detalle que caracterizan los dibujos de Ito este compromiso generó un cauteloso optimismo entre los seguidores del mangaka el estreno del primer episodio fue en muchos sentidos un triunfo los animadores lograron transmitir el intenso miedo que emana de los dibujos de Ito sin embargo, la calidad se desplomó drásticamente en los tres episodios siguientes dejando a los fanáticos con otra adaptación mediocre peor aún esta situación puso a la luz un verdadero terror detrás de cámaras las precarias condiciones en las que trabajaban los animadores que bajo la presión de incumplir plazos imposibles ven sacrificada la calidad de las obras el hecho de que la serie originalmente estaba programada para asignarse en 2020 pero terminó llegando casi a finales de 2024 ya da indicios de que el ambiente de trabajo, la calidad de producción y la gestión del proyecto probablemente no fueron los mejores esto se refleja claramente en los últimos tres episodios de la serie donde hubo una caída de calidad bastante evidente en lo que probablemente será recordado como uno de los desarrollos más tristes para el anime en años recientes pues Uzumaki por parte de Adult Swen pasó de recibir elogios de la crítica a convertirse en una gran decepción en solo dos episodios debido a esa drástica caída en la calidad de animación el productor ejecutivo, Jason DeMarco, rompió el silencio sobre el tema en una publicación en redes sociales que luego fue eliminada para entender mejor esta caótica producción es importante mencionar a Jason DeMarco uno de los principales productores ejecutivos de Adult Swim y responsable de varias producciones recientes en colaboración con el canal desafortunadamente, muchas de estas producciones no tienen un historial particularmente positivo de Ablotti Ninja Kamui o mejor conocido como CGI Kamui y Uzumaki no fue la excepción en una serie de publicaciones en Blue Sky, DeMarco explicó y cito está bien, sabíamos que esto pasaría no puedo hablar de lo que ocurrió, pero nos traicionaron y las opciones eran a. no terminar, no emitir nada y asumirlo como una pérdida b. terminar solo el episodio 1 y dejarlo incompleto o. c. emitir los 4 episodios con todo y sus defectos por respeto al arduo trabajo de todos elegimos la opción c además, añadió después de tanta espera, tiene sentido que la gente esté molesta desafortunadamente, no puedo decir a quién deben culpar pero alguien definitivamente tiene la culpa aquí y todos hicimos lo mejor que pudimos cuando todo se vino abajo quizás otros habrían tomado decisiones diferentes nosotros hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos DeMarco también defendió al equipo de producción pero, de nuevo, mucha gente trabajó muy duro en este programa y no pensé que las acciones de una o dos personas deberían ser la razón por la que nunca viera la luz del día quizás fue una decisión equivocada realmente no lo sé pero esas personas tienen derecho a estar molestas y decepcionadas me alegra que lo estén disfrutando sin embargo, lo que sucedió detrás de escena fue un cúmulo de malas decisiones y pésima administración que afectaron gravemente el resultado final en un principio, se había denunciado que el estilo Drive sería el encargado de la adaptación sin embargo, es probable que, debido a la desastrosa planificación del proyecto este estudio ni siquiera participara en su lugar, se recurrió a estudios más pequeños o subcontratistas como lo fueron Akatsuki y Fugaku que usualmente se dedican a retoques en animaciones de proyectos mayores pero esta vez asumieron la totalidad del proyecto esto, sumado a un cambio de director después del episodio 1 generó una bola de nieve de problemas que terminó siendo evidente en el producto final para empeorar las cosas, los fans notaron que casi todo el material promocional que usaban para Uzumaki era del primer episodio solamente casi ignorando por completo los otros tres episodios también detectaron un cambio en los créditos de producción entre el primer episodio y los demás lo que reforzó la percepción de que algo había salido terriblemente mal esto resulta aún más decepcionante considerando que la serie sufrió múltiples detrazos bajo la promesa de que de tiempo adicional permitirá alcanzar la calidad artística del manga de Ito al final, lo que quedó fue un producto que no estuvo a la altura de las expectativas marcado por la mala planificación, decisiones cuestionables y un equipo que aunque trabajó duro, no pudo superar las adversidades impuestas por la mala gestión del proyecto Polichanel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso antes de continuar con el video no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku y también de paso dale like al video que no te cuesta nada amigo y así apoyas a que youtube distribuya más este video continuamos con el video la experiencia del Uzumaki fue, en muchos sentidos, un viaje emocionante y contradictorio por un lado, fue impresionante como lograron recrear las imágenes icónicas y aterradoras de Yungi Ito el arte de la serie es un auténtico homenaje al manga original tan fiel que parecía que las páginas cobraban vida esto se aprecia especialmente en el primer episodio que, la verdad, fue una gozada este episodio inicial dejó claro que la calidad visual era uno de los puntos fuertes del anime casi como si estuvieras viendo las espirales moverse frente a ti también de destacar que hubo momentos que parece que utilizaron el estilo de animación rotoscopia lo cual quedaba como anillo al dedo a este anime especialmente se notó en el episodio 1 otro punto destacable es la banda sonora a cargo del saxofonista y compositor Colin Stetson su estilo, inquietante y hermoso a partes iguales aporta una atmósfera única a la serie Stetson, conocido por su trabajo en películas como Hereditary de 2018 y The Menu de 2022 logra mucho con solo un saxofón y sus más recientes álbumes como son While We Were Wet Wet For The Sea del 2023 y The Love It Took To Leave You del 2024 son prueba de su genialidad su música complementa perfectamente la estética oscura y su realista de Uzumaki sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas chicos el mayor problema de Uzumaki para mí radica en su ritmo con solo 4 episodios y un tiempo total de 1 hora y 54 minutos la historia se siente apresurada y poco equilibrada especialmente el episodio 2 que considero el peor de toda la serie tanto en su ritmo como en su animación este episodio destacó por su mal manejo de ritmo con una sensación de urgencia que afectó la narrativa a parte de sus tremendas visuales que, la verdad, me sacaron unas carcajadas de lo mal que estaban eso sí diré, el episodio 3 tuvo una pequeña mejora y el episodio 4 mostró un esfuerzo notable por parte de los estudios Akatsuki y Fugaku para ofrecer una calidad superior su inconsistencia, pues sí, fue evidente alternando entre momentos sorprendentemente bien animados y otros que dejaron mucho que desear Uzumaki dejó una sensación mixta un reflejo claro de lo que sucede cuando una producción audiovisual carece de una planificación adecuada desde el inicio aunque el arte, especialmente en el episodio 1 y la música fueron puntos sobresalientes los problemas de producción y la decisión de adaptarlo como una serie de solo 4 episodios en vez de episodios de una hora quizás hubiera ayudado a una película más larga o dos películas pues sin duda afectaron profundamente su ejecución esto lamentablemente no es un caso aislado para las adaptaciones de Junji Ito que lamentablemente han sufrido de inconsistencias en múltiples ocasiones sin embargo, este caso duele más porque el primer episodio parecía pertenecer a una serie completamente diferente una que prometía calidad y fidelidad al material original este episodio inicial nos llenó de expectativas mostrándonos el potencial que Uzumaki tenía para convertirse en una adaptación memorable pero lo que siguió no estuvo a la altura dejándonos un sabor amargo y recordándonos como una mala gestión durante la etapa de producción que es una de las más importantes que hay puede desencadenar en una bola de nieve de problemas que al final resultan en un producto fallido a pesar de algunos destellos de calidad en el último episodio el anime de Uzumaki terminó siendo un ejemplo más de cómo una ejecución deficiente puede eclipsar incluso las mejores intenciones algún día tendremos una buena adaptación de los trabajos de Junji Ito como están las cosas, se ve muy complicado puede que sigamos dentro de la espiral de las malas adaptaciones de obras del señor Ito y en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!